Es necesario mayor presupuesto para una ley de emergencia nacional contra la violencia de género. Mayor ampliación horaria en la universidad y la extensión a otras localidades del interior. Para parar a también votar sin ajuste, vota el MST, la izquierda que quiere la unidad. Con la fuerza de las mujeres y la juventud, hagamos posible lo necesario. El CA38, Bettina Rivero, candidata a senadora nacional. Lloria Zambrano, candidata a diputada nacional.